Señores, señoritas, cómplices, ¿qué tal como están? Bienvenidos al canal. Se viene uno de los cambios más importantes en la historia de Call of Duty Mobile en su modo de Battle Royale. Tan importante como aquella vez en la que nos quitaron las adrenalinas, cambiándonos por completo el sistema de curación y dejándonos el que conocemos actualmente. Hasta ese nivel de importancia es este cambio que se viene. Antes de continuar con este vídeo, le quiero dar todos los créditos al youtuber Alien Gamer por subir este clip, este trozo de vídeo, porque sí es cierto que han habido filtraciones en otros lugares, pero es el único vídeo que hay, así que todos los créditos para él. Y es que, señores, señoritas, este cambio es tan brutal como que cuando escaneen tus placas, vamos a tardar 15 segundos en reapadecer y volver al campo de batalla. Como se pueden imaginar, esto va a cambiar por concepto el enfrentamiento entre equipos, porque imagínense que un equipo rival elimina a un compañero tuyo. Ese equipo, por supuesto, va a campear las placas y va a poner mucha más intensidad a la hora de que tú no recuperes esa placas. Y tú, como compañero de equipo, vas a intentar recuperar esa placas lo más rápido posible para que tu compañero vuelva lo antes posible. Es decir, compis, esto va a ser brutal. Va a cambiar por completo las estrategias y enfrentamientos entre equipos. Va a ser muy, muy divertido. ¿Cómo va a funcionar este sistema de reapadección? Pues va a funcionar de la manera en la que, como ya les digo, vamos a tardar 15 segundos en reapadecer y vamos a caer en una zona en la que estén nuestro compañero y nuestra caja de muerte. Aproximadamente por esa zona. ¿Qué ocurre? Que vamos a caer en nuestra caja de muerte, lo más seguro, a no ser que nuestro compañero, por ejemplo, coja un vehículo, recoja nuestra placa y nos reviva como 300, 400 metros más lejos. En esa situación habría que ver en qué radio caemos más o menos en el mapa. Cosas importantes también. Mientras estamos cayendo, antes de caer, podemos cambiar nuestro operador para que, dependiendo de la situación en la que estemos de combate, podamos elegir uno u otro. Ya les digo, este es un cambio que va a ser muy divertido. Es un cambio que veníamos pidiendo ya desde hace bastante tiempo los jugadores de Battle Royale si es verdad que queríamos un mapa. Pero bueno, también es cierto que este cambio que se viene va a hacer que las partidas sean mucho más divertidas, más intensas, interesantes y realmente diferentes. Va a estar muy guapo. Así que, compis, sin más, yo me despido. Espero que les haya gustado la noticia y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Como dijo Vladimir, una paja y a dormir.